Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos la lectura del consejo de los guías espirituales para todos. Os recuerdo que es una lectura general y colectiva donde vamos a ver... ¡Oh, que me queda fónica del mío! Donde vamos a ver qué mensajitos nos dan nuestros guías espirituales, qué energía es la que se mueve primero y después de ver esa energía, veremos a ver qué mensaje nos dan. Vamos a sacar primero tres cartitas de este oráculo, como siempre, para ver la energía así enfocada. La carta de la torre, los lirios y la montaña. ¡Madre mía! Los ratones. Bueno, hay una situación que tenéis que resolver, ¿eh? Una situación que siento así muy fuerte, que puede ser de algo económico. algo económico, algo que pueda tratar con algún tema bancario, por ejemplo, o con algo legal también, ¿vale? O que para resolver esto económico tengas que tener un procedimiento legal, también podría ser, ¿vale? Pero siento un sin vivir, o sea, siento como una situación que dice, madre mía, esto me tiene cabeza abajo, o sea, esto es algo que no me deja estar en paz. Cuidado, cuidado, cuidado porque siento mucho nerviosismo en este día, por esa situación, porque la carta de los lirios habla de paz interior y la montaña son obstáculos, o sea, es como algún obstáculo, algo que pasa que no te va a dejar estar en paz interior. Tal vez alguien te llame de pronto para reclamarte un dinero, también podría ser, ¿eh? Bueno, vamos a ver, sí, hay noticias, claro que sí, ya lo digo, hay noticias que llegan, bueno, vamos a verlo con el tarot. Reina de bastos, en la parte trasera voy a sacar primero todas las cartas, Mira qué curioso, si hay algo que está pasando, mirad, os voy a enseñar, ¿vale? Porque la carta de las hadas habla como de equilibrio, ¿no? Equilibrio interior, digamos. Siete bastos, aquí yo siento una situación como que es todo lo contrario, ¿no? Como que no te deja estar en equilibrio. Pero mirad qué curioso que debajo de las hadas aparece la carta de la muerte y al lado la estrella, o sea, siento como un mensaje de tus guías o de un ser espiritual que te quiere hacer ver la situación y te quiere hacer ver lo que tienes que hacer. O sea, te quiere aconsejar y te quiere guiar. También podremos decir, por ejemplo, vamos a poner que sale estas tres cartas las hadas, la muerte y la estrella que en algunos casos estáis tratando algún tema que puede ser de una herencia, ¿no? De una persona que falleció y bueno, estáis complicados con la herencia y esto es algo que alguien se quiere quedar mira, además aparece debajo el árbol que habla de familia y bueno, alguien se quiere quedar y te quiere quitar tu parte te quiere dejar fuera de esto también podríamos tratar de pensar que trata de algo así, ¿no? Pero bueno, en sí, da igual para la mayoría es asunto económico, asunto material pero es que la carta de los ratones es que te dice, cuidado, cuidado porque hay alguien que se quiere llevar lo que es tuyo o sea, alguien quiere apoderarse de lo tuyo o alguien te quiere robar, ¿bien? dicho así vale pues vamos a ver qué más porque ya que está representado esto que es lo primero que he visto es como que nos quieren hacer ver la situación, lo que debemos hacer y cómo hacerlo, ¿no? o sea, aunque ya para cada uno sea el día propicio para que ese mensaje llegue a vosotros intuitivamente o a través de un sueño, ¿no? pero vamos a ver sobre qué va más o menos pues va a salir que hay noticias, ¿vale? yo ya siento que las noticias pueden ser por parte de de nuestro guías dos de copas y la luna bueno, en muchos casos en muchos casos esto puede ser de un tema de separación separación de bienes separación matrimonial divorcio madre mía aquí alguien intenta poner entre la espada de la pared alguien alguien intenta como acorralar a otra persona vuelve a salir que vienen noticias mira, las noticias son buenas claro las noticias son buenas ¿cómo no? es que nos van a abrir los ojos ¿vale? sí eso trata ya os digo de algo de tema repartición de bienes ¿vale? tómalo como quieras tomarlo por un divorcio por una separación por un fallecimiento y una herencia que dejó esa persona por algo que es tuyo por ejemplo por un trabajo del que tú te has ido te han echado ¿no? y no te quieren pagar tu sueldo o lo que llevabas trabajado en la empresa en fin alguien intenta apoderarse de lo que es tuyo a ti esto te tiene en vilo a ti esto te tiene un poco acorralado te tiene como mentalmente colapsado no pienses tanto no pienses tanto porque con ese pensamiento así tan tan extremo ten en cuenta que tú no vas a encontrar la salida ni la respuesta ¿vale? la noticia viene y vuelvo a ver que viene por parte de un ser espiritual guía espiritual como tú lo quieras llamar un familiar que ya no está en este plano y te va a dar la clave de lo que tienes que hacer para bien para recuperar eso o para luchar con esto que te pertenece es que te pertenece yo siento aquí que alguien tiene demasiada cara dura o sea que alguien tiene demasiada cara dura o sea que alguien piensa que que quiere apoderarse de eso y que lo va a conseguir porque sí porque porque esa persona lo vale ¿no? porque esa persona le da la gana vamos mira una casa una casa o dinero haz de oros bueno pues vamos a hacer la canalización porque yo esto claro el problema es muy material ¿no? entonces claro los guías sabéis que no son tan materiales o sea tan terrenales ¿no? ellos están en otro plano mucho más elevado que nosotros entonces los mensajes de ellos bueno son un poquito diferentes pero siempre siempre nos dicen algo importante vamos a hacer la canalización vamos a ver qué nos dice nuestro guía sobre esto si es una lucha con alguien es una lucha con alguien ¿vale? 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 a mí me parece un tema de justicia que bien este tema ya está bien este tema ya está o bien es que vas a tener que resolverlo por mediante la ley porque mira a mí me están presentando la energía de esa persona como que no quiere llegar a ningún acuerdo que no le interesa y que no por mucho que tú le propongas esa persona no acepta tiene una energía oscura esa persona tiene una energía muy oscura o sea es oscurita esa persona digamos es una persona que tiene malas acciones malos pensamientos es una persona que lleva su vida mal que eso en algún momento tendrá consecuencias porque todo absolutamente todo tiene consecuencias pero claro ahora mismo a ti eso la acción de esa persona la actitud de esa persona pues claro a ti te está perjudicando ¿verdad? bien ¿verdad? 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 vale ahora mismo está complicado el tema pero no va a ser definitivo o sea quiero decir mira a mí me dicen que sí que hay una comunicación especial para muchos no para todos para muchos de una persona fallecida de un guía espiritual alguien que está velando por ti que te quiere ayudar pero la comunicación no es de dar la clave la respuesta la comunicación es de aviso o sea ese guía espiritual te va a avisar de que vendrá una noticia a tu favor una noticia positiva para ti y es que realmente llega una noticia positiva o sea lo que ahora mismo lo que ahora mismo es un obstáculo ese obstáculo se va a quitar y tus guías o tus seres espirituales te van a hacer un sueño por ejemplo de que ese obstáculo va a desaparecer muchas veces yo no sé si os ha pasado a ver a mí me ha pasado a mí me ha pasado soñar por ejemplo que toca el timbre de la puerta soñar con que suena el teléfono soñar que se enciende el televisor o la radio ¿vale? y por la mañana luego el transcurso del día llegará una noticia yo no sé si os ha pasado pero a mí me ha pasado entonces esos son los avisos que suelen darnos a lo mejor nuestros guías ¿no? que te hacen un sueño revelador y es porque dice oye prepárate que viene una noticia pues eso es lo que dicen ¿vale? pero que la noticia será positiva ¿eh? bien pues vamos a sacar una última cartita carta mensaje final vamos a ver Lemuria crear el cielo aquí en la tierra claro claro el cielo y la tierra todo está en unión arriba y abajo conectados con los guías conectados con los seres del otro plano noticia que viene y aviso de un ser espiritual o guía de lo que va a venir chicos aquí os dejo con la lectura espero que os sirva de ayuda nos vemos mañana chao